Yo busco realmente justicia, yo estoy convencida de que a mi hijo lo quisieron matar. Nadie toma una piedra, se la parte por la cabeza de espalda a una persona para hacerle una caricia. Esto está más que claro, quisieron matar a mi hijo y la justicia debe ser realmente severa con ese agresor. Todos saben el nombre y el apellido, esta persona lo hace premeditadamente, porque toma la piedra, le pega a Lautaro, cuando Lautaro está de espalda y se va, lo deja. Acá no está en tela de juicio si Lautaro tomó más que él, si es bueno, si es mejor persona, si es más lindo, es más feo. No, acá está en tela de juicio quién quiso matar a quién. Bien, Lautaro, bueno, volviste a nacer de alguna manera, ¿cómo te sentís hoy? Bueno, ya finalizando con los últimos detalles, la placa de la cabeza, la rehabilitación, las piernas, los brazos, la fuerza, los músculos, etc. Y bueno, siguiendo el camino, digamos. Y que mirás para atrás, por ahí que pasó lo que pasó, y bueno, y que estás por suerte que lo podés contar, ¿qué te viene a la cabeza? Y nada, que la verdad que no me lo esperaba, porque es como que no es un hecho que te llegás a imaginar en las posibilidades, digamos, lo que puede pasar en una noche, en una mañana. Y nada, que actualmente lo único que quiero es que se haga justicia, porque como decía mi mamá, allá de quién es mejor, quién es peor, etc., etc., fue un acto homicida. Con respecto, digamos, a que esto se pueda repetir, a que no pase de nuevo, ¿qué mensaje por ahí das a alguna otra persona? Bueno, que justamente lo que te pasó a vos fue una noche de boliche y demás, que se puede repetir tranquilamente, ¿y cuál sería tu mensaje? Y en realidad, desde mi punto de vista, no tendría que haber pasado, porque no es un hecho normal, digamos. He visto casos similares, igual a muchas personas les pasa, pero yo creo que esto no tendría que pasar, digamos. Si en la casa ubicaran como corresponde o la gente concientizara como corresponde, estos casos no tendrían que haber más. ¿Cómo te la planteás? ¿Qué desafíos tenés? ¿Cómo la vivís esta nueva vida? Y nada, tratando de... Bueno, ahora yo lo que más intento es volver a trabajar, volver a mi casa. Después de eso quiero empezar a estudiar, quiero seguir una carrera. Y bueno, ahora viendo qué secuelas me quedaron, porque tengo un poquito mal de memoria, esas cosas. Así que tratando actualmente de recuperar, de quedar como estaba antes del primero de enero. Gracias.